Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy 7 de agosto la iglesia recuerda a San Cayetano Nació en Becenza el año 1480 Estudió Derecho en Padua Ordenado de sacerdote fundó en Roma una congregación de clérigos regulares Para fomentar el apostolado y la propagó en la región de Veneta En el reino de Nápoles Se distinguió por su vida en la oración y por la práctica de la caridad al prójimo Murió en Nápoles en 1549 Música Gracias por ver el video.